vamos vamos bien 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 perfecto en un momento porque pensé un taco bueno bueno bienvenidos a tener un increíble vídeo de esta vez estamos nuevamente en plantas versus zombies y volvemos a continuar donde lo dejamos que fue en el capítulo anterior primero vamos a comprar en la vieja confiable rastrichito que nunca falte dura tres rondas todo no me acuerdo cuánto era así que vamos a continuar donde los padres bueno no habíamos quedado donde esté de bloqueamos el capto el capto lo que hace es que le dispara al puto zombi de de globo en la casa del zombi de globo que no sé cuál es su función la verdad volar no más creo no así que bueno vamos a hacer que su mamá vamos a explotar el globo y a su globo lo vamos a incrustar en el ano así que vamos a seleccionar las plantas no nos comentamos mismo error que cometemos con la planta cagón así que a ver a quién ponemos los chiquitines sí o sí la la cetona hay quien más equipo que es piscina es la haga que nos salva la vida siempre estamos complicados y vamos a tener que poner a este che no sé si me la juega nada son son mis pedoros así que bueno mira ahí están esos son los obis que van y van a aparecer como ustedes ya saben así que a ir a por ellos vamos pasaron cuatro meses de que no subí y del último vídeo que subí así que vamos a darle vamos a darle ya saben gente que estoy subiendo shorts este a mi canal todos los días ya viene el primer zombi vamos a poner los honguitos solares para que nos acompañen lo bueno es que estos honguitos chiquitines son gratis ah bien 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 no se lo vea el zombi por la vamos a tener que comprar a cierto que está baratito aquello así que bueno vamos a empezar a ir a chiqui uuuh che me estás boludeando tendrá que al puerto más cerca no lo ponemos acá para que lo ayude por el agua todavía no nos va a hacer falta más chiquitine a este lo ponemos acá para que proteja la planta la planta alumina nunca me acuerdo de los nombres me cago nada uy los solos los solos los solos como eso digo los solos vamos a tener que ampliar ya uuuh bueno me quedo sin me acabo de poner otro poquito más que sí que son zombies zombies normales así que bueno quiero asegurar primero ya vamos con este capítulo serían diez este comentenme si falta muchísimo de me queda mucho de placer su zombie por delante o ya me falta poco para el final para enfrentarme con doctor zombie yo nunca me terminé este juego así que vamos a ver qué onda uuuh mala idea vamos a ponerla acá para zafar vamos a ampliar más esto pongamos vamos acá bien ya creció un hongo perfecto ahora farmemos en la segunda uuuh acá acá vamos a estar complicado así que primero como zeta o mozeta creo que se llamaba uuuh el zombie el zombie del globo no no tengo el putísimo katu no 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 jodeme jodeme dame el sol vamos bien 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 tiki aaa ya ya entendí ya se estira bien perfecto espectacular el el capture además sirve como por el estilo normal también es espectacular hermano acá no se no voy a poner nada uuuh ya están midiendo lo 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 no que gil a cierto que esto no hace falta no hace falta que le pongas este la... como se llama esto? ya hace banda no juego... habrá pasado mucho que no juego... me estoy poniendo nervioso eh dale encima tiene un cooldown bajísimo me cago en una mierda dale dale llegamos 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 vamos nada dale me estoy poniendo fucking nervioso vamos 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 pesado vamos poniendo otra imagen bien 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 no se cuanto equivale el sol que el solzote que te da el hongo no me estas jodiendo dale no me lo vas a comer chau 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 no te lo permito bien 24000 de Q me puse nervioso eh de cool encima que esto tiene cooldown bajo ya viene otro por donde viene no me esta cargando no esta ah ahi esta chau 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 se me puede liar acá eh se me puede liar no se me va a liar no se me va a liar uuuh parece que sigue eh vamos a agarrarla a alguien que se me va a complicar no 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 a ver a quien ponemos eh acá encima agarra uno solo nooo que hago F gente F Silifero ста la las cosas así que bueno que que pasen que hagan lo que quieren que pesado chau chau shirt ya vamos a proteger bien esta zona si stone mi 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 Bien, bien, bien. Ahora a proteger bien la zona y a callarse. ¡Ah! ¡Ya gané! ¡Perfecto! ¿Esto? No. Creo que esto es como un ventilador que hacía mucha falta en verano. Que tira todo el humo, así que me viene de... como pincha al culo, así que buenísimo. Trebolador. Sopla y aleja... ¡Ah! Los globos, no. Me disolucioné. Bueno, que... ¿Cómo van a ver dos plantas con la misma función, no? Aunque hubiese sido mejor. Sopla y aleja a los globos de la niebla. A los globos y a... ¡Ah! ¡Bien! No me estaba equivocando. A ver, lo vamos a probar porque parece que sirve... sirve centenarios. ¡Uh! ¡No! ¡Mira quién está! ¡Me cago! Tiene que poner la... la esta. Sí, vamos a reemplazar esto por esto, así que bueno. Para tener protección. Tiki, tiki, tiki. La... Este no, no hace falta ya, entonces. No. No, no va a ser nada de falta. ¿Le doy una... le doy una oportunidad otra vez al... A la zeta miédica? ¿Le doy la oportunidad? Porque me viene bien, creo, ¿eh? Le doy la oportunidad. ¡Chao! ¿Y quién más? ¿Quién me estoy dejando? El chiquitín. No, porque el chiquitín lo voy a reemplazar por lo... por la miédica. Así que voy a meter peta cereza o el chiquitín. No, el chiquitín es una mierda porque tiene muy bajo la omoceta. Vamos, a por ellos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ya saben, gente, que si les está gustando el video pueden apoyarme con su like. Y suscríbanse a los que no están suscritos. La verdad que no sé por dónde está viniendo, así que me la jugaría bastante. Bueno, me la pongo, la pongo acá. Ah, siempre viene por dónde está el este. El rastrello, pero no sé dónde está el rastrello. No sé, bueno, o lógicamente, porque no puedo ver por la niebla, ¿no? Ah, bien, bien, mirá por dónde lo puse. Acá vamos a poner. Ah, pero ¿cómo lo protejo a este? Debería haber puesto... Uh, no, soy un zapachín. ¿Cómo lo voy a proteger a este? Tengo que protegerlo porque se esconde, o me va a hacer cagar, o me va a hacer renegar, man. Ya estoy viendo que es... No, está disparando, lo pongamos acá. ¿Por dónde vendrá? ¿Dónde, dónde? Bien, 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 bien. Hice muy buena lección, ¿eh? Voy a ponerla... No, llena todo de esto. No, lo está comiendo ya. Que no se acerque mucho a este porque se asusta y... Sale cuando se le canta. Vuelve a salir cuando se le canta. Me la comió el chiquitín. Acá pondríamos... Ay, no sé si estoy haciendo bien. Quiero formar una hilera de... Zeta médica. Ay, no. Tendría que haber guardado un lugar más para... Claro, tengo que cubrir esta zona, hermano, porque hace rato me la jugué muchísimo. Son dobleadas. Vamos, vamos, crezcan, por favor, roquillitos. Vamos. Ahí está. Zona protegida, hilerita. Ahora empezamos a poner la... La moseta. Para que acribille. Ya, ya ha empezado a venir por la piscina, ¿viste? Bien, bien. A ver esto. ¡Bien! ¡Perfecto! Espectacular. Nada sirve una sola vez. Y seguro la niebla va a volver en la otra ronda. Pero igual está bien, porque te saca toda la niebla por un momento. Por un largo, por una ronda entera, digamos. Hasta que te lo compras, se saca y así. Dígame si estoy equivocado. Ahora lo vamos a ver, así que bueno. No sé qué hacer. Ah, debería empezar. ¿Ves qué te dije? La protección acá. Tiki. Vamos a proteger la zona de la pirata, porque ahí podemos estar complicadito, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Los tiquitinos se le avancan, ¿eh? Tienen corto... Corto alcance, pero son efectivos. Vamos a borrar así el mango para poner el trebolador. Bien, bien, bien. Y debería probarlo con... Uy, no, mira qué te digo. Ah, bueno, se lo baja, se lo baja, se lo baja. Tranquil, tranquilo, se lo baja. No, mira. Y mira, no, mira que no. ¿Este lo detendrá? Ah, los globos. Los globos. Bien, bien, bien. Bien, perfecto. Me vino de 10. Bien, bien, bien. Para salida puro. Dale, matenlo, matenlo. No, también lo pasa. No. No, por favor. ¿F? F. Mi primera, mi primera falla. Mi primera falla. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. No, no, no. Uy, Dios mío, casi. Se me heló el traste, bro. Acá me tenía que poner la... Para esta. Vamos, 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 vamos. Justísimo, globo. Necesito... Cactus. Aunque no me la puedo jugar, man. Bien, bien, bien. ¿Lo mata de una? Uy, otro más, forro. No, no puede, no puede ser, no puede ser. Vamos. Vamos, vamos. Bien, 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 perfecto. Perfecto, perfecto. A nada. No, 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 no. No, no. No te lo voy a permitir. Bien, 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 bien. Uy, ¿y ahora por dónde viene el forro? Bueno, este no viene bien porque... Nos necesitamos acá niebla y todo. Bien, perfecto, eh, perfecto, tío. Chao, ¿no? Ah, ya viene la última oleada. Jesús. Ay, decime que puedo, bueno. Decime que el delfín viene. Bien, bien, bien. Perfecto, pero acá está el... Ay, no, 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 no. Bueno, aguantamos, aguantamos. Bien, bien, bien. Bien, amé. ¿Por qué me tengo que preocupar? Ya me están destrozando el... Y acá no tengo protección. Acá tengo que dar mucha prioridad. Bien, 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 bien. Ojo, eh. Ojo, ojo. Bien, ojo. No, no, no. Acá no tan ojo, eh. Bueno, pero tengo protección. Mira, como todos nos... Estamos sobrados y ya ganamos. Chao. Tómense su tiempo. Un puto fácil, tipo. Vamos a matar la encana, pero... Me cagué de miedo en un momento porque pensé... ¿Un taco? A ver qué dice el taco. Un taco, no mames, güey. Qué pinche rico el taco. ¿Qué vas a hacer con un taco? Eso me pregunto yo. A ver qué dice. Has encontrado mi taco mágico. Tengo que recuperarlo. Mil pavos. ¿Me ofrece mil pavos? Sí, por fin lo tengo. Ah, se lo dijo. No, me dijo dar el taco. Sí, no. ¿Por qué pagaría tanto por un taco? Eso quiero saber. Porque estoy loco. O el loco lo hay cuando, no, eh. Échale un vistazo al género. Al género tengo cosas nuevas. No te lo pierdas. Perfecto. A ver qué cosas nuevas tiene. Ah, mira. Usted debería ahorrarme, ¿no? Esto ya sabemos qué hace esto. Plántalas sobre tus homocetas para convertirlas en gasocetas. La gasoceta ataca rápido en una área pequeña. Rápido en una araña pequeña. Ah, o sea que acribillas. Rápidísimo. Eh, plántalas sobre tus nenúfares para convertirlos en rabos de gato. Atacarán en una línea y reventarán globos. Perfecto. Fua, pero tan carísimo. Ya tendría para los girasoles, pero no me hacen tanta falta. Ustedes comenten abajo, este, para qué, para qué planta me ahorro. ¡Ché! ¿No han sacado unas plantas? Ah, bueno, no sé. Coméntenme que, en la caja de comentarios, que planta me, qué planta debería comprarme así ahorro. Coméntenme cuál es mejor. Guau, esto, espectacular. Mi amigo Harvey Faxcaster y yo rompíamos jarrones cuando nos aburríamos. Ahora estamos fuera, así que tú tienes, así que tú te vienes conmigo. Serás Harvey 2. Perfecto. Rómpelos con ganas, Harvey. Harvey y... ¡Uy! Ah, ya me acuerdo de este modo. No, 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 qué mala suerte. A este no, a este no, 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 mires a ese. Bueno, este. Bueno, 24.000 peras y ya ganamos. Perfecto. ¡Ché! No hacía falta, bueno. Tío, lo has roto que da gusto. Tío, lo has roto que da gusto. Joder. Rómpelos como cuando me rompí la espalda escarbando en los botes de basura. Pensé que iba a decir otra cosa, pero bueno. Qué mente eso es. Toma. Te ha traído más jarrones. Pero cuidado, no vayas a romperlos demasiado de deprisa. Sí, eso tengo que prestar atención. No querrás que haya más zombies que con lo que puedas. Perfecto. Los que tienen platita sabemos que son plata. Así que vamos a meterle onda acá. Y acá, hacia aleatoriamente. Perfecto. Me tengo tiki. Un zombie. Me jodo, me jodo. Un alentizador. Este de 10. Ya sabemos que esto es el mejor combo. Otra más. Tenemos que apretar de lejos. ¡No! Bueno, lo alentiza, ¿no? Y yo no tengo... De emergencia. ¿Acribillamos? No, no hace falta porque ya te molesta ahí. Peraza. ¡Va, pera! ¿Por qué le digo pera? Si parece que es una calabaza, hermano. Bueno, ya está, ¿no? Perfecting diamantón. Perfecting. Tiki, tiki. Y acá sí llegamos, ¿no? Sí, sí llegamos. Ya ha sido el mejor combo, no te digo. Ya hice un video de eso, si no lo viste. Anda a verlo, corre velo ya. Te estarás en una etiqueta acá mismo. Perfecto, ahora tenemos que esperar 24.000. Volvemos en un segundo. ¡Chu! ¡No! Ese segundo se complicó, ¿eh? Pero sí llegamos, decime que llegamos. Déjeme sacar un fotito del celu, porque tengo que ver. Ahí te quiero ver. Este debe ser el último. Rompe estos y habrás terminado. Perfecto. No me la... ¿Esto desaparecerán? Yo me pregunto si desaparecen. Capaz que desaparecen en un segundo. ¡Yo! ¡No! ¡Che! Sí, mirá. ¿Qué te dije? No me tengo que copiar, porque si no sería re fácil. Llegó. Uh, me estoy cagando en la santa. Sí, desaparecen, hermano. No puedo esperar. ¡No! ¿Qué acabo de hacer? ¡No! No, 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 no. ¿Podemos contar con todo esto? ¿Por qué pongo ahí si...? Bueno, tenemos la... Bien, bien, bien. Vos me ayudas, ¿no? Ahí. Te lo comes. ¡Ah, mira! Se comen entre ellos. Bien, bien, bien. Perfecto. No, 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 no. ¿En quién pongo? ¿Aca, no? Sí, acá. Bien, se comen entre ellos. Perfecto. Váyanse la mía. Y este de acá, perecí, así que... La podadora que haga su trabajo. Y me falta un nivel más y... Y coronamos, ¿no? ¡Chú! Ah, sí. Está bien, está bien. ¡Guau! El doble... Doble lanz... Lanza... Lanza arveja. ¡Espectacular! ¡Bipetidora! Dispara guisante adelante y atrás. Perfecto. Siete por si se cruza el... El... El globo. O, este... ¿Quién más se puede cruzar? O el del... El del trapecio. No sé cómo se llama. Bueno, gente. Hasta acá el video. Lo vamos a dejar para la próxima esto. Espero que les haya gustado. Si fue así, apóyenme con un like. Suscríbanse. Los que no están suscritos. Y comenten qué onda. Las preguntas que le hice durante el video. Así que muchísimas gracias. Este... Le dejo acá estos dos videos para que vean. Y... Lo disfruten. Hasta la próxima. ¡Chao!